Ok, aquí van unos pensamientos típicos del domingo. Estos son personales, son míos. Y gracias a Dios, nadie más tiene estos pensamientos, solamente yo. Pero estos eran mis pensamientos de domingo. Ay, señor, mañana el domingo. Mirá, si mañana mi jefa me dice algo, le pongo la renuncia. Ay, otra vez. Otra vez lo repongo. Ay, Dios quiere decirle de más. Ya no aguanto este trabajo. Voy a renunciar. Cierto que me están explotando. Yo valgo más que esto. Bueno, así eran mis pensamientos de los domingos. Eran horribles. Y eso eran los 52, 52 por 4, 200 y pico domingos que tiene el año. Eso me lo repetía una y otra vez. Era como un ciclo. Y un día decidí ya no pensar en eso. Porque dije, no puedo seguir pensando en eso. Porque alguien me escuchó. Y me dijo, ¿cuándo vas a dejar de quejarte? Y me quedé pensando y yo dije, creo que nunca. No, gracias. No me quedo así quejándome. Es más rico. Es delicioso. Me siento bien. Y resulta que ha aprendido pues en lo que es armonía. Entonces, luego de seis meses sin trabajo. ¡Desearía! ¡Desearía! Le estoy pidiendo a Dios. Quedarme en hora extra. Ustedes saben. Le estoy pidiendo a Dios. Tener que trabajar un sábado todo el día. Estoy pidiendo a gritos. Que me pidan llegar. Que me pidan que almuercen en cinco minutos. Porque tenemos unos clientes o algo que atender. Y a mi mente ya cambió. Tras la necesidad de no tener trabajo. Pero cuando tenía ese trabajo. Era incapaz de quedarme. Y como dice aquel viejo dicho. Como cuchara de albañil. Tiraba la cuchara. Cuatro y cuarenta y cinco. Porque los quince minutos antes de las cinco. Que era mi hora de salida. Aprovechaba para el... O sea, la empresa tiene que pagar por yo ir al baño. Y ya te bajas. Me lavaba los dientes. Alistaba mis cositas. Una platiquita social. Ahí había como quedaba el partido. Que juego iba a haber el día de la próxima semana o algo. Pero eso no tiene que pagar la empresa. Eso no tiene que pagarlo yo. O sea, después de las cinco. No me puedo yo quedar hablando de un partido. Tiene que ser durante las horas laborales. Pero bueno muchachos. Así he aprendido a las malas. Después de seis meses de trabajo. He comenzado a lograr todas esas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!